Ante la situación del registro de suicidios, así como el incremento en casos de depresión y ansiedad en la población, el gobierno del estado trabaja en un plan transversal para atender esta problemática, la cual podrá aplicarse este próximo 2024, según expresó el Ejecutivo Estatal Manolo Jiménez Salinas, quien destacó que esto será en compañía de la institución Inspira Coahuila. El proyecto de salud mental y el proyecto del combate a las adicciones son proyectos que son parte de mis compromisos que hice en campaña, de los principales compromisos. Y bueno, lo que estamos haciendo ahorita es estructurando estos programas, que van a ser programas transversales donde participa educación, donde participa salud, donde participa desarrollo social, donde participa el DIF, donde participa Inspira Coahuila, que es la oficina en la que me va a apoyar mi esposa para impulsar y cumplir varios de estos compromisos. Por ejemplo, el proyecto de salud mental, ella me va a ayudar a dirigirlo de manera personal. Si bien es un proyecto que tiene competencia en la Secretaría de Salud, por lo que representa, pero ella personalmente va a apoyarme a darle seguimiento a ese programa como una especie de madrina. El Ejecutivo Estatal declaró que esto podría presentarse para el mes de abril, dada la magnitud del programa, para así lograr tener un mayor alcance, en donde desde el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, la Secretaría de Salud, así como los ayuntamientos, impulsen los programas y lleguen a más ciudadanos. Todo lo que se daba de manera orgánica, vamos a llamarlo así, los servicios, esos continúan, pero el proyecto de salud mental que yo presenté en campaña es un proyecto de mayor alcance, donde hay que engranar que, a ver, ¿qué pasaba? Tenías atenciones psicológicas en el DIF, tenías atenciones psicológicas en salud, tenías atenciones psicológicas en los municipios, entonces, ¿qué buscamos? Que sea un proyecto transversal, que sea un proyecto, una estrategia única, donde todos los esfuerzos municipales, estatales, federales, de la iniciativa privada, impulsen este gran proyecto, este gran programa, y que podamos tener resultados más profundos. Pero es una prioridad número uno, o sea, estamos muy atentos con el tema de salud mental. Para Enlace 13, Denisa Maniego.